El escritor náhuatl, Seferino del Ángel Santiago, ha presentado una de sus obras literarias más recientes. Se trata de Tlatempo Walli, Donald Salan, Cuentos bajo sombras. Un compilado de relatos con los cuales el escritor nacido en Veracruz no solo conecta profundamente con sus raíces, sino que invita al lector a conectar con estas. Y de tal manera invita a sus lectores a conectar con sus raíces, que es un libro dividido en dos secciones. Una con los cuentos escritos en náhuatl y la otra con los cuentos traducidos al español. Cabe resaltar que originalmente Seferino del Ángel tuvo la intención de lanzar este material solo en náhuatl. Normalmente los que compran libros son en las ciudades donde se tiene la propiedad económica. En los pueblos originales va a ser muy difícil que los compren a una cantidad que tú deseas porque las ediciones son muy caras. Y me desanimé con esa idea, pues fantástica, porque efectivamente donde se ven los libros, en su mayoría son en las ciudades como Guadalajara, Monterrey, Jardimé, etc. Y de ahí pues que todos los libros están en mi lengua, en la hora de español. Tlatempo Wall y Tonalzalan es un libro en el que se plasma identidad. Y Seferino consigue evidenciar con su narrativa las injusticias que históricamente han vivido los pueblos originarios. Con una serie de sucesos que invitan a pensar cómo es que la sociedad se ha fragmentado y a la vez se ha estructurado de forma desigual. Hablar de identidad es hablar de diversos comportamientos. Lo que Seferino logra al tocar algunos temas en su libro, como la forma en la que afectivamente se relacionan las personas, la religión, el trabajo del campo y la cotidianidad de su pueblo, Zitlatepec. Estos y más temas son los fundamentos en los cuentos del escritor veracruzano. Algunos de los cuentos que ha escrito Seferino para su libro son Amor de ciegos, donde habla del amor entre dos jóvenes que va mucho más allá de las palabras o las miradas. Crisis sobre un adolescente que transforma su vida a través de la literatura. O los de arriba, que ataña a la burocracia mexicana y cómo su cuestionable desempeño impacta en las necesidades de muchas personas. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.